Y lo escuchábamos hace instantes, el presidente Gavásquez habló en España sobre los hechos de violencia en el fútbol, también se refirió a la justicia. Para ahondar sobre este asunto es que recibimos aquí a Claudio Romanov, que nos va a analizar un poco más sobre esta situación que han generado estos incidentes. Bienvenido, buenas tardes Claudio. Hola, buenas tardes Rosario, buenas tardes Miguel. Bueno, efectivamente, sobre este tema habló el presidente Tabaré Gavásquez en dos oportunidades y me hizo acordar aquella canción de Carlos Puebla, que ensalzaba al recientemente fallecido Fidel Castro, que decía, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó parar. ¿Qué mandó parar el comandante, el presidente? Mandó parar la tolerancia, o trató de mandar parar la tolerancia en el fútbol, o sea, la tolerancia con la violencia en el fútbol. Y lo hizo con singular firmeza. Una firmeza que desde la oposición le han reclamado, le ha reclamado el líder blanco Luis Lacalle Pou, le ha dicho que no ha atendido al principio de autoridad. En este caso, Lacalle Pou le dijo al presidente, le transmitió, bueno, que ponía en duda de esta firmeza con respecto a la violencia del fútbol, pero si realmente se materializa, muy bien, que él va a acompañar las medidas pertinentes para tratar de erradicarla. Ahora, ¿para quién estuvo dirigida esta firmeza del presidente? Aparentemente estuvo dirigida fundamentalmente a la policía, obviamente a los violentos en el fútbol, pero también a la justicia. Veamos algunas de las frases del presidente Vázquez respecto a este tema, lo que dijo en España. Por ejemplo, se terminó cualquier mínima pasividad que pudiera existir por parte del gobierno. Vean esto, lo tajante que fue el mandatario en este rubro, ¿verdad? y agrega, diciéndole a la justicia, que aplique la ley como debe ser, pero en su máxima exigencia. O sea, es una exhortación de primera magnitud hacia el poder judicial que es independiente, ¿verdad? Miren esto, si hay un delincuente, la policía lo tiene que sacar del forro. Lo va a sacar del forro, dijo el presidente. Vean esto, ¿no? Claudio, y a propósito de este tema, podríamos estar hablando de expresiones polémicas, ya que la justicia es un poder independiente, y desde allí incluso ya hubo respuestas al respecto. El que le respondió fue precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Veamos lo que le dijo. Dice, Se le exige a la justicia celeridad, prontitud en las decisiones, y no se tiene en cuenta que es la policía la que realiza relevamiento de pruebas necesario para que los jueces actúen. ¿Qué es lo que le está diciendo el titular del Poder Judicial? Bueno, que es la policía la encargada de reunir las pruebas, que no pueden procesar al voleo, o sea, que necesitan comprobar los hechos imputados. ¿Esto por qué surge? Porque el presidente dijo que, bueno, se apresaron más de 100 personas y quedaron libres la mayoría de ellas, a excepción las imputadas por la rapiña, los comercios, a los vendedores en el estadio, y el caso este que recién vimos, del agresor de la garrafa, ¿verdad? Entonces, y volvió a hablar hoy el presidente de la Suprema Corte, está diciéndole, bueno, muy bien, nosotros no podemos cobrar al influjo de las percepciones, sino que los jueces, en su individualidad, son los encargados de decidir en función de los elementos que realmente tengan, en la voluntad, digamos, de impartir justicia. Esa es un poco la situación. Y los jueces y juezas no viven en una burbuja, es decir, forman parte de la sociedad, y sienten, y lo transforman en pregunta, ¿qué presión pueden ejercer los hechos de actualidad, las cosas que están pasando? Mira, evidentemente, la presión es máxima, y eso está muy bien lo que vos decís, Miguel, porque realmente el entorno social, de alguna manera, influye. Mira si influirá, si, vamos a ver, una frase del auto de procesamiento, de los siete hinchas, bueno, que fueron, este, bueno, procesados con prisión, por el tema del saqueo. Dice, si bien el delito de receptación prevé una pena mínima de prisión, y si bien los indagados carecen de antecedentes penales, en atención a la gravedad que este tribunal atribuye a los hechos de procedimiento, a los hechos, los procesamientos habrán de disponerse con prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que decía Ojeda, hoy más temprano acá, en BTV. Bueno, esto un poco es recoger lo que dice el presidente Tabaré Vázquez, el entorno social, el entorno de violencia, fue tomado en cuenta por el juez, en vez de tomar exclusivamente los elementos de la ley, los elementos fríos que dictan la ley, o sea, el juez fue, digamos, influenciado por, evidentemente, ese entorno dramático de los sucesos, digamos, ¿no? Y evidentemente, esto lo que muestra es que, al menos en la justicia, la visión del presidente tuvo efecto, no digo que haya tenido un efecto causal con este juez en particular, pero evidentemente que hay una sintonía con el presidente, que las palabras del presidente han sido atendidas, veremos si son atendidas por la policía a la hora de erradicar la violencia en el fútbol. Bien, nuestro columnista Andrés Ojeda dice que en estos casos los jueces no están para dar señales a la sociedad, sino para aplicar leyes e impartir justicia, sino poniéndose, Ojeda, poniéndose en las antípodas de una decisión judicial de este caso. En este caso, el juez lo dice en su auto de procesamiento, él actúa con el máximo rigor posible. Uno puede preguntarse si fríamente va a ir preso un muchacho que se tomó una Coca-Cola presuntamente robada, digamos. Entonces, el mensaje es muy bien, vamos a actuar con severidad con los violentos o los que están en el entorno con los violentos, o vamos a actuar con la fría letra de la ley, digamos. Bueno, eso es opinable, lo que digo es que la fría letra de la ley es la que nos da garantías a todos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias Claudio por este análisis. Los invitamos a continuación a realizar la primera pausa en esta edición de BTV Noticias y venimos en instantes nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!